Suelta la muleta y el bastón Mira, suelta la muleta y el bastón La muleta, la muleta, la muleta y el bastón Hace tiempo que vivía postergado en un sillón Hace tiempo que vivía postergado en un sillón Y hoy corro a la población negra Más rápido que un tranvía Suelta la muleta y el bastón La muleta, la muleta, la muleta y el bastón La muleta, la muleta Y podrá bailar el sol Ay, suelta la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol La muleta y el bastón Ay, yo Mírame la alegremente Ay, yo La muleta y el bastón Ay, yo Mírame la alegremente Ay, yo Para que vea la gente negra Que puedo bailar el sol Que puedo bailar el sol Suelta la muleta y el bastón Y podrá bailar el sol 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video